Saludos amigos todos y bienvenidos a un podcast más de Nostalgia y Alegría con mi queridísimo amigo Lalo Carmona, capítulo 036. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien. Me apendejé, me apendejé. Me apendejé. Súper contento de volvernos a conectar con toda la información y temas y pues ya aquí listos con toda la actitud. Gracias. Sí, qué mamá daba un chingo de temas, güey, salieron en estos días, güey, y eso que apenas estamos a mierda. Sí, güey, muchísimos temas y pues ni siquiera ha pasado una semana, como dices tú, pero no, pues qué padre, güey, o sea, que hay de qué hablar, de qué hay que compartir. ¿Con qué quieres tocar, empezar el tema, Nico? ¿Cómo te ha ido esta semana? Tú, tú sabes, tú llevas batuta y tienes la lista, escoge lo que tú quieras, carnal. Bueno, como ahorita estamos en tiempos electorales, nomás vamos con el chisme que pusimos ahí, no, de esta Nay Salvatore, que es candidata a la diputada de Puebla, ¿no? Sí, güey. A ver, si quieres tú pon el contexto y lo platicamos. Esta Nay Salvatore, es candidata a la diputada de Puebla, está haciendo campaña como cualquier otro y se le hizo muy gracioso, se están moviendo en una combi en la cual están, pues, haciendo campaña, saludando gente, etcétera, y se le hizo muy chistoso subirse y decirle a la gente que está arriba, ya se la saben, ya se la saben, carteras y relojes y no sé qué, como burlando un poco de los chilangos y de que los que se suben a la cambi, pues, los van a soltar, a la pecera, perdón, no combi, pecera, los van a saltar y le empezaron a tupir gacho por eso. Ok, a ver, ¿es una van de la misma campaña? O sea, dentro de la van hay puros miembros de su equipo, ¿no?, de campaña. O sea, sí tiene una van, pero en esa se subió a una van cualquiera donde va gente de ella y va gente normal. Digo, si notas en el video, se nota que hay diferentes tipos de gente. Ok. Entonces, ¿de qué es lo que le están tirando, Nico? De su comentario, güey. Es muy sabido que en el DF o en la Ciudad de México, cuando se sube alguien a asaltarte, una persona de la Ciudad de México, te dice, ya se la saben, carteras y bolsas y no sé qué, con un tono muy despectivo o muy chilango, si lo quieres llamar de esa manera. Ok. Como que se está burlando de la inseguridad de la Ciudad de México y del acento que tiene la Ciudad de México. Exacto. Ok. Y la neta, como chiste, funciona, güey. Para todos, menos para los de la Ciudad de México. Oye, porque yo me acuerdo que en el Mundial, en Qatar o no sé dónde están, que también en el metro alguien así como de broma decían, ya se la saben, ¿verdad? Exactamente. Se da risa, güey. Es el chiste, güey. Y es gracioso, pero a mucha gente no le pareció tan gracioso. Ok, ok. Y no a cierto grupo de gente que le empezó a tirar, que ese tipo de bromas no se hacían, que cómo se va a estar burlando de la inseguridad. Y, güey, vivimos en un país de por sí inseguro, güey. Mejor ríete un rato, güey. Porque algo que decían de ella es que ella salía en la tele, ¿verdad? No sé si era la presentadora o qué era, pero que cuando estaba en la televisión, pues era siempre una persona así como, no sé si chistosa o irreverente o bromista o como. Y qué bueno, como que su esencia la está trayendo acá la política y a lo mejor eso está mal porque el contexto es muy distinto. Sí, exacto, güey. Pero pues al final es política, güey. Tú tratas de llevarte bien con la audiencia o con los mutantes, güey. Y tratas de ser simpática, güey. Y si tú ves en el video, a varios les pareció gracioso. A los que no les pareció gracioso fue a los de la Ciudad de México, que en este caso, al ser una elección local, pues no importa para nada. O sea, no le afecta nada, pero las redes las tupieron. Las tupieron, se movieron las redes. Ahora, decíamos el otro día, Nico, no hay publicidad mala. ¿Esto le suma a su campaña o le está restando? Porque yo no sé ni quién era. Yo creo que ni siquiera lo hubiera conocido. Está en Puebla, ni siquiera me toca. Y ahora ya la conozco. Así es. ¿Buena o mala publicidad? No, buena, güey. Ok, ya se puso. Porque al final todos estamos en contra de los chilangos. Para tirarles de las quesadillas y todo eso. Saludos a todos, mis Ana Isabel. Qué gusto que se esté conectando aquí en Instagram. Saludos a todos. Este, sí, güey. Oye. Es como todo, güey. Pues te burlas de los chilangos porque es gracioso. Te burlas de los de lerdo porque es gracioso, güey. O sea, a lo mejor a los de lerdo no les parece. A lo mejor a los chilangos no les pareció. Bueno, ya sé. Oye, te voy a hacer una pregunta. Pues en Torreón no ha llegado el Costco, güey. No sé qué decir. Pero ya no va a llegar. Y va a ser el más grande de todo México. Pero bueno, tú estás en Estados Unidos. Ya sé, hay Costco. Y hay una nota que llama la atención ahí que pusimos. Que es Costco vende barras de oro. ¿Verdad? En 200. ¿Cuántos? 2.400 dólares cada una. Ajá. Que es una barrita, ¿eh? De... No sé cuantos gramos. Que viene en paquetada. Una onza. Sí, una onza. Oye, ¿y es eso que se habla allá? O sea, hay gente con la que has hablado que dice, ah, ya vi la barrita. Sí, sí, pero es que acuérdate, Lalo, aquí no es que tú vas a ir a un Costco y la vas a ver. Sino que es más para venta en línea. Y bueno, última vez, aquí en Estados Unidos son amantes, güey, de comprar metales preciosos. Oro, plata, este, diamantes, eso, piedras preciosas y todo eso. Digo, has viajado a Estados Unidos y viviste en Estados Unidos mucho tiempo. En cualquier lugar que caminaras te encontrabas. We buy gold. Compramos oro. Sí. En chingo. Como que entonces hay una economía de los metales, como dices tú, que todo el tiempo están comprando y vendiendo. Y a la gente le gusta entonces como atesorar en su casa. ¿Cómo está el pedo, güey? Sí, cabrón, güey. Y Costco le atinó de una manera, o sea, se le ocurrió empezar a vender. No sé si has visto las islitas, inclusive Sam's la tiene donde venden joyería. Ok. Que venden relojes y todo eso y a un precio muy barato. Estoy hablando que hay unos relojes que se llaman Invicta. No sé si los conozco, que son enormes, pesados, que para, especialmente para abusos y cosas de esas, güey. Y, ¿cómo se llama? Y tú los puedes encontrar en 100 dólares en Walmart, en Costco, en eso, de repente. Y por fuera valen 300, 400 dólares. Ok. Ahora, lo que estaba escuchando de Costco con el tema del oro es que ni siquiera es como más barato, ¿verdad? O sea, como que están por encima del, no sé cómo se mide eso, pero como por encima del valor nominal o no sé cómo se llama. Y aún así la gente como que confía en Costco y se los compra. Claro, porque al final, pues tú le compras a la tienda, bueno, le tienes confianza a esa tienda. Ah, ok. Y los que compran metales preciosos, pues tienen que saber de metales preciosos. Como que es el problema, que te compres a alguien que no sea tan puro. Exacto. Imagínate que yo digo, oye, Milano, te vendo esta barrita de oro, güey. Ah, pues sí. Y resulta que no era 100% oro. Ah, ya. Por el lado de Costco, por el lado de Costco, por lo menos estás convencido de lo que te están vendiendo es totalmente real. Sí, pues está interesante, digo, pero le pegaron durísimo, güey. Han vendido, ¿qué? 300 millones de dólares en barritas de onzas. En nada más en pedacitos de oro. Y hay otras, en México inclusivo, creo que se llama Invermex, o no sé, pero que te compran dólares, venden dólares y puedes comprar oro también en sus páginas de internet. También lo puedes hacer, pero se te hace mucho más confiable comprarlo en un Costco, ¿no? Sí. O sea, porque tienes que llevarte un proceso, hacer una cuenta y todo eso, y en el Costco no, güey. Te metes a la página, lo pides y inclusive te llega a tu casa. Ok, pero entonces no. No, 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 no sé qué tal, seguro, no sé qué tal lo manda. No, no, me imagino que va a haber en algunas tiendas, en la de aquí yo no he visto. Ok, ok. No, está interesante. Oye, a ver, te voy a hacer una pregunta, parece que está chido este tema, güey. Bueno, no te creas, no está chido. Murió O.J. Simpson. Ok. De cáncer de próstata. Ajá. Un personaje totalmente controversial, ¿verdad? ¿Viste la serie de, de, cómo se llamaba, True? ¿Cómo se llamaba la serie de, de, que salió de O.J. Simpson, que fue buenísima, güey? De True Detective. Sí, pero hay algo así. No, no me acuerdo, pero... No, no era True Detective, pero era algo así como... Sí, pero conozco bien la historia de O.J. Simpson. Sí, todo el mundo supo de cómo... Oye, ¿se fue al cielo, Nico, o se fue al infierno? O sea... O sea... O sea, no sabemos... No sabemos... Es que entonces, a ver... O sea, mató a su esposa, pero en la ley, lo hizo inocente. Sí. Pues, él decía, es que... Y hay una escena bien mamona en ese juicio, güey, que no sé por qué me... Yo creo que por ser abogado y haber estudiado, decía... Pero tenía el VHS de todo el juicio de O.J. Simpson. ¡No mames! Sí, güey. Y entonces le decía, no, no, güey. Y yo no fui, miren, no me quedé el guante. Y yo no... Y fit... Y fit... Y fit... Crime Story, ya nos corrigió el... Crime Story, sí, cierto, sí. Buenísima, buenísima esa serie. No, mamá. No la he visto, pero conozco muy bien toda la historia de... De O.J. Simpson, desde cuando jugó... Hasta... Pues toda su historia, güey. ¿Qué año fue eso, güey? Puta, no me acuerdo, güey. Eran... Eran los noventos, ¿verdad? Sí, güey. Pero... Noventa y dos. Oye, pero bueno, al final de cuentas... O al juicio era como que, güey, no mames. O sea, si no fuiste tú, ¿quién fue, güey? O sea, está todo pintadito por... Bueno, no vamos a hablar tanto como de ese juicio. Pero... Pero al final... Seguía siendo tan carismático que mucha gente como que lo seguía aceptando, ¿verdad? Con la duda de que a lo mejor si era un asesino. Sí, claro. Pero, güey, o sea... Como quien dice fue el culpable, pero... Al final la ley te protege, güey. O sea, si... Qué locura. Si tienes un muy buen abogado, güey, pues puedes salir libre, güey. O sea, entonces casi 30 años, porque no me sé la fecha, pero casi 30 años después de todo eso que pasa, se muere, güey. Cáncer, güey. O sea, ahí también puedes opinar de que, fíjate, la quiebra. Porque al final... Ah, dato importante, güey. ¿Sabes quién es el abogado de O.J. Simpson? Ah, creo que sí. Sí, el de las Kardashian, ¿no? No, el Kardashian. Ahí se hizo famoso el apellido Kardashian, no por el video porno de Kim Kardashian. Ok. Desde ahí ya empezaban a figurar ellos. Ajá. No, bueno, es que todo ese equipo de abogados se rifaron, güey. Sí, claro. No, güey. O sea, al final el grupo de abogados... Y por ahí te puse otro tema interesante con lo de Trump, que podemos tocar lo que va de la mano ahorita más adelante. Júntalo. Sí, vamos. Este, al final los juicios acá en Estados Unidos, este, cuando eligen a un jura en el 95, mire, Palomo, ahí nos está corrigiendo, en el 92 fue la temporada que corrió más de 2.000 yardas, güey. Más de 2.000 yardas en una temporada, güey, cuando las temporadas eran de 14 partidos, güey, no de 17, güey, o sea, para que te des una idea del fenómeno que fue y que al final medio lo borraron. ¡Saludos, Angelito! Gracias, carnal, ayúdame a compartir en TikTok. Saludos, saludos, nos están mandando muchos saludos. Este... ¿Por dónde? ¿Para qué? Por TikTok. Ah, ¿qué son? El García nos está saludando, un amigo aquí de mí. Qué chido. O sea, nomás para que te des una idea, güey, o sea, correr más de 2.000 yardas en 14 partidos jugados, güey, o sea... Sí, no mames. Era una locura, era un monstruo en la cancha. O sea, ahorita es común ver las temporadas de más de 1.000 yardas y de 2.000 ya es un hecho, pero juegan 16, 17 partidos. Qué pedo. Qué pedo. Oye, pues no, bueno, ya no sé qué decir, o sea, creo que después se fue a la cárcel por otra pendejada, o sea, estaba loco el güey, ¿verdad? Sí, y quedó en quiebra, y después iba pasando por una tienda en California, güey, que estaban vendiendo artículos que eran de él, autografiados y todo eso, y el güey de que no, esto es mío, regresenmelo. Y la madre, o sea, loco de que casi a punto de estar en la calle, si no es que vivió en la calle. Qué mamada, güey. O sea, pierdes todo, güey, al final de cuentas. Sí, es que él fue un icono, o sea, un icono de la cultura americana en cierto sentido, ¿verdad, güey? Y la persecución, güey. Fíjate que esa serie que dijiste ahorita está bien padre, o sea, narran muy bien cómo se hizo el juicio, y yo que no conocía nada sincero de cómo se manejan allá el jurado y el juez y los abogados y así, como que pude entender un poco de la nota de Donald Trump, ¿verdad? Porque ahorita están en eso, que se va a hacer el juicio y que, como estaban escogiendo a cómo va a ser el jurado. Así es. Y me acuerdo de la serie Oye y Simpson era esa, que no es que lo tenemos que sacar porque nos va a votar en contra, porque mira el tipo de persona que es y el estilo de vida que lleva, y hasta la etnicidad, ¿no? O sea, que si es racista, que si no, que si... Y acá está pasando lo mismo con Trump. Yo no tengo tanto el contexto, pero tú platicas un poco. Pero fíjate, aquí de la manera contraria, para tú poder ser jurado en Estados Unidos del caso, lo primero que te preguntan es, oiga, ¿usted conoce a alguno de los dos personajes involucrados en dicha demanda? No, pues no. Entonces, bueno, ahí ya tienes un punto a tu favor. Segunda cosa, si los conoces, puedes ser imparcial al tomar una decisión en base a lo que se decide en el juicio. Y aquí ha sido un número récord de personas de que no, no puedo ser imparcial. Yo voy a apoyar al presidente. No, yo voy a apoyar a la... Ah, ya. O como que está dividido, o lo amas o lo odias. Sí, claro, güey. Y al final, al ser una figura tan pública, güey, que fue presidente de Estados Unidos, güey, pues obviamente tú primero estás bajo juramento ante la Biblia y todo, que juras decir la verdad. Y pues no pueden, dice la gente. No, es que no puedo. Y a ver, lo que está poniendo aquí Palomo es, si a ti te manda el Estado a que seas jurado esa fuerza, o es algo que tú no puedes decir. Tienes que presentar, te tienes que presentar, no totalmente a fuerza, y puedes tener un justificante o ver una manera para no presentarte, pero sí tienes que responder al llamado. Ok. Oye, entonces, es el juicio que una vez comentamos aquí en el canal, ¿verdad? De que como una actriz porno que se metió con él hace muchos años, pero que antes de la campaña se arreglaron con una lana para que ella no, como que platicara de eso. Así es. Acuérdate, aquí el problema es, y se sigue luchando por lo mismo, que este güey usó dinero de la campaña para callar a esta persona. Para callar. Eso es lo que está en juicio, 135 mil dólares, o 125 mil, no recuerdo bien la cifra. Y lo bajaron de la campaña, o sea, lo están comprobando que el dinero se lo dio ahí. Exacto. Ese es el problema. O sea, si él hubiera sacado el dinero de cualquier otro lado, pues a lo mejor no hubiera habido tanto problema. El problema es que agarró dinero que era para su campaña para callar a alguien. Para algo personal. Oye, y a ver, entonces, ese juicio va a comenzar, pero luego también dicen eso tiene que ser antes de elecciones o después de elecciones. ¿En qué ha quedado? Exacto, lo que están tratando, o bueno, lo que dicen los analistas, güey, obviamente, no me consta a mí, es que los abogados de Trump han estado estirando la liga para que, ¿cómo se llama? Para que sea el momento de la elección, gane, y al final, pues, esto va a quedar otro, o sea, olvidado, güey. Porque es más importante que más el país a que esté luchando por si le dio una lana a alguien o no. Ok. A eso le van tirando, según los expertos analistas de la política, a eso le van tirando los abogados de Trump. Y al no tener un jurado, pues, no puedes ser enjuiciado. Ah, por eso están haciendo todo ese tema de, no, ese no lo quiero, ese tampoco. Y mientras más, como se ponen los moños con el jurado, lo rechazan, más tiempo van ganando para que esto se postergue. Es eso, ¿verdad? Así es, para que diga adelante, güey. Y al final, pues, la gente, este, pues, al no tener tu jurado, no tiene nadie que te juzgue. Ok. Entonces, pues, no, se va a ir extendiendo, 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 hasta que se logra. Ahora, algo también había visto en una nota que decían, es que tú solamente, cada equipo tiene 10 personas a las cuales puedes sacar. Y ya habíamos utilizado 6, ¿verdad? Sí. Entonces, como que se les está acabando los recursos y el tiempo. ¿Y qué pasa entonces, Nico, si se les acaba el tiempo y todo esto se tiene que hacer antes de la elección? No, no, pues, este, el juicio se va a hacer cuando se tenga que hacer. Al final, el juez puede poner de que, no, pues, bueno, nos vamos a receso indefinido hasta ver cuándo se puede hacer. Pero ya una vez siendo presidente de Estados Unidos, la ley te protege para que no te puedan juzgar. Porque es el presidente de toda la nación. Ok, ok. O sea, está bien interesante y bien complicado a la vez. Hablando ahorita, así como tema político e internacional, la semana pasada creo que sí hablamos del tema de lo de la embajada en Quito, ¿verdad? De México. Y, bueno, pues, el tema ha ido avanzando. ¿Qué ha sabido tú, Nico? ¿Qué piensas de todo esto? Pues, ahí, de lo que te comentaba, o lo que salió últimamente, es que el presidente de Ecuador ya se quiere reunir con el presidente de México. Y le mandó un mensaje diciéndole, no sé si eso te lo anoté, güey, o nada más lo, no me acuerdo que te anoté, o si lo vi esta mañana y ya no alcancé a ponértelo. Pero, entonces, el presidente de Ecuador quiere reunirse con el presidente de México para arreglar las cosas. Así es, ese es el contexto. Porque, después de que pasa todo eso, el güey da una entrevista, esa sí la vi, bueno, un pedacito, pero el güey como todavía muy soberbio, como diciendo, ¿usted se arrepiente de lo que hizo? No, y lo hice, era mi, como que estaba contra la espada y la pared, porque si yo no intervenía, entonces iba yo a quedar como una persona débil. Y si, como que lo hacía, iba a quedar como una persona injusta, entonces prefiero como ser fuerte. Entonces, México cometió, como que ellos la regaron primero y pues yo entonces también la regué, ¿verdad? Pero es que no es regarla, güey, hasta dónde llega tu soberanía, güey, y tu poder como país, güey. O sea, entonces, nomás por querer hacer el bien por tu país, te vas a echar a todo un país en contra. México tiene el pretexto perfecto para ponerse en armas e invadir ahorita. Oye, tú me chingaste, yo te voy a invadir. Obviamente no lo van a hacer, güey. ¿Verdad? Sí, pero como que el tema de, de, como diplomacia, como que es el equivalente a que hayan llegado a una costa mexicana a hacer desmadre, ¿verdad? ¿Has de cuenta? Es igual, o sea, como si hubieran bajado un avión con un equipo, agarrar a putazos a alguien aquí en México y a llevárselo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, no hay más que dar, no hay que darle la vuelta, pero aquí la nota o lo que vi en la mañana. ¿Mande? Ahorita. Ahí voy. Es la retita, se despertó, yo creo. O sea, no sé si estoy gritando mucho o nomás no se quiere dormir porque la mamá salió, como las mujeres modernas, salen a pistear y todo y los papás nos quedamos cuidando a los hijos, güey. Entonces, te estás diciendo que te calles. Sí. El tema aquí es, güey, que este güey salió con un mensaje medio chistosón de que no, pues vamos a tomarnos unas cheves y unas tacos para arreglar esto, diciéndole al presidente. Está bien pendejo ese güey. Sí, el de Ecuador, no mames. No está a la altura como de poder manejar ese tipo de temas. Dice la nina que la gente anda muy empoderada. Así son, así son esta generación, pobres de nosotros. Arriba el temacho. A ver, ahorita que dices el temacho, no sé si hablamos del tema de... Sí, güey, porque el otro día escuché una como en un podcast que me encanta porque todo lo ponen en duda, se llama herejes. Decían que estaban criticando al temacho, como que pareciera como que quiere hacer un culto, güey, como una secta, como que tiene cierto tipo de gente que lo sigue. Pero las cosas que les pide que hagan y que el decreto y no sé qué, pues está medio friki. Pero al mismo tiempo dice cosas que si tienen alguna lógica, güey, nomás que hay gente que no sabe separar. ¿Qué piensas tú del temacho? Fíjate, digo, como que se atreve a decir lo que muchos no nos atrevemos abiertamente, obviamente él no está casado, ¿verdad? Obviamente, porque si no, pues no, en nuestra sociedad no se permite que nos refiramos, nos expresemos de esa manera. Y en general, pues es un chavito que era actor y no le salió y encontró una fuente de ingreso en un tema, este, para mí es como un coach, güey. O sea, es puro pedo. O sea, encontró la manera de hacer dinero de algo que, pues qué, güey. O sea, qué hombre que necesita empoderarse ahora o decir que, que usted quiere hacer, compa, y usted su... No, mándame, güey. O sea, no sé quién lo educó ese cabrón, güey. Nosotros no se lo... Mándame. Bueno, ve con Nico, ándale. Un ratito. Ahí disculpen, pero así está eso, cuando nos tocan cuidar. Así toca. Ajá. Ahorita que se peleen. Estábamos hablando del tema, güey. Y, pues yo creo que nomás encontró una forma de hacer contenido de manera sencilla o de expresarlo bien, güey. Y, bueno, le está sacando el mayor beneficio posible, dando cursos y juntando hombres y... No sé, güey. No me acaba de convencer, güey. Como que encontró un nicho muy grande de personas que todo lo que él dice como que le... Se identifican, ¿verdad? Como, híjole, a mí también las mujeres no me han... Como que no me han dado la respuesta que yo quería o... Y de ahí se cuelgan todos con la frustración que puede llegar a tener o los complejos o así como para... Sí, cierto. Es que nos están chingando. En un momento en que la mujer se está empoderando y saliendo a levantar la voz y a decir quiero igualdad de circunstancias, de situaciones, de trabajo, de sueldo, que también me parece totalmente ridículo. O sea, a los hombres y a las mujeres nunca vamos a ser iguales. Ah, ya. O sea, que se tenga que retribuir a los dos por igual. Sí, exacto, güey. No importando si el resultado o el trabajo es el mismo. Así es. Ok, ok. Bueno. Bueno, bueno. ¿Me escuchas? ¿Este tema también se mete? A ver. ¿Me escuchas? Bueno, bueno. No sé por eso. No sé por eso. No sé por eso. No sé por eso. ¿Tú sí te escuchas bien? Ah, sí, sí. ¿Sí me escuchas bien? Sí te escuchas bien, sí. Como que se me fue el sonido. O bueno, no te estoy escuchando en mis audífonos. O sea, pero bueno, le subo aquí y ya te escucho acá. A ver, ¿en qué? Oye, no, pues, o sea, como sacando conclusiones de este güey, ¿no? De este macho. ¿A qué tipo de gente le llama la atención? Sí, pues, a los, sobre todo a muchos chavitos, fíjate. Los siguen muchos chavitos que no encuentran su lugar o no han encontrado la manera de llevar una... Una relación estable. A ver, que te digan, porque según yo no sé si me estás escuchando bien o no, güey. Yo te estoy escuchando bien. Nico, sí lo escuchas súper bien. Ahorita... Ok, y Nico se escucha... Sí. Algo está pasando con Instagram, que las voces se escuchan bien raras, como diabólicas. Sí. A ver. No sé si ya se escucha un poco mejor, güey. Es que no sé qué pasa. Porque ya no se escucha. O sea, ya no te escucho mucho yo en mis audífonos, güey. Tú sí, en Instagram se está haciendo bien. Bueno, o sea, hay veces que la voz como que cambia el ritmo. Más lento, más rápido, pero ya te escuchas bien. Yo a ti sí te escucho. Yo te estoy escuchando en el monitor de la compu, güey. Ok, pero no sé si claro... Hay veces que las fallas técnicas. A ver. ¿Qué será, güey? A ver. Bueno, bueno, bueno. Yo sí te escucho bien todavía. Sí, güey. Pero te estoy escuchando en mi monitor, güey. No, en tus audífonos. Eso es lo raro. No sé por qué se desconectaron los audífonos. Pero bueno, no pasa nada. Me los quito. Y espero que ya me estén escuchando bien. Bueno, ya. Vamos a brincar de ese tema de ese güey que yo creo que ya todo el mundo lo ha escuchado. Y todos los más querían conocer un poquito de tu... Pues de qué pensabas de ese güey. O sea, yo la neta no lo he seguido. Como que nunca me he clavado a ver contenido de él. Este... Por eso como que no tengo mucho de qué decir, ¿no? Sí, pues digo, yo he visto los clásicos clips y que sale diciéndole... Usted quiera, se compa. Y usted vale mucho, mi compa. Y te lo sigo, güey. Deja que la gente trabaje y atienda como quiera que quiera. O sea, digo, no es que no esté en desacuerdo total con él, güey, pero... Pero creo, se me hace exagerado o sobreactuado. No sé cómo llamarlo. Sí, como que es un personaje que él interpreta porque su audiencia le pide ciertas características. Lo sabe hacer, lo hace bien. Y ahí tiene ya esa gente que lo sigue y postea y le sigue así. Sí, como, no sé, como decía ahorita, como gente que está acomplejada, a lo mejor está frustrada, a lo mejor está herida, a lo mejor está relegada. Sí, ¿verdad? Y ahí es donde, como te dice, tú eres víctima del embrujo femenino, como de ese encantamiento o seducción femenina. Y por eso vas como un pendejo y no piensas ni te das el valor tú, este, en una relación o así, ¿no? Entonces las mujeres, mientras más guapas y más buenas, entonces más te van a manipular y más van a pedirte. A ver, tú no te escuchas, güey. Es que si nos escuchamos tú y yo, güey, pero entonces a lo mejor no son mis audífonos, güey. A lo mejor es tu micrófono. Ok. Me escuchó en Instagram. Lo que me están diciendo. ¿Me escucho en Instagram? Sí, en Instagram sí, güey, porque es por el celular, pero en Facebook ni en TikTok. Entonces no sé si este... Ah, ya, güey. Si se te desconectó el micrófono, ¿verdad, güey? Sí, se me apagó. Entonces no eran mis audífonos. Pero yo sí te escucho porque... No, en Instagram sí, porque traigo un micrófono para Instagram, pero el micrófono de Facebook... Nomás confirme que sí se escucha en el Facebook. Se apagó. Porque ya lo tengo conectado, ¿eh? ¿Se escucha en el Facebook? Mi micrófono USB. Aquí lo tengo conectado. Me escucho, me escucho, avísenme. Probando, probando. Uno, dos, uno, dos. ¿Se escucha? Ya, ya se escucha. Está poniendo palomo. Ya conectó. Ah, qué bueno. Súper. Ey, nomás... Según yo lo había cargado a este güey. Oye, bueno, vamos a pasar a otro tema si quieres. A ver, este tema es delicado y yo sé que es bien controversial. Todo, toda esta semana o estas semanas han estado, si te metes a las noticias, como empapadas de todo lo que está pasando en Oriente Medio, ¿no? Irán, Israel. Y para muchos el miedo es como que se desate una guerra mundial, ¿no? O sea, que esto escale y se metan más países o se usen armas como más poderosas. ¿Qué piensas de todo lo que pasó ahí, güey? Ay, güey. Pues la verdad es que lo que está sucediendo alrededor del mundo y más lo que está sucediendo en Medio Oriente, güey, está muy, 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 muy delicada la situación, güey, y como la están manejando, creo que no es de la manera más adecuada. Ok. ¿Pero qué crees que es lo que está fallando ahí? No, no, pues la comunicación, güey, y el no llegar a un acuerdo, güey. Así de sencillo, güey, la necedad de Israel de querer recuperar algo que no le pertenece, o sea, se está convirtiendo en un problema enorme y el ir quitándole adeptos, no adeptos, territorio, al territorio palestino, pues se está convirtiendo en un problema. Eso por un lado. Por el otro lado, güey, que los palestinos y este grupo terrorista de jamás esté provocando y haciendo actos terroristas en todos lados, güey, tan así que ya la sede de la inauguración de las Olimpiadas tuvo que cambiar, güey, y del río Senna, que iba a ser abierto al público y todo, a llevarla al estadio del Paris Saint-Germain, por amenazos terroristas. Como que el mundo está ahorita muy frágil, como para que estos güeyes hagan... ¿Te acuerdas cuando fue el Mundial, dico, en Francia, y que también hicieron como unos desfiles? Sí, claro. Eran unos robots enormes, o no sé qué eran, güey. Súper interesante y súper chingón. Como que estuvo padre que hayan incluido a toda la gente, ¿verdad? Y luego ya creo que sí terminaban en el estadio, no sé qué pasaba, pero pues lo quisieron repetir y no se va a poder, imagínate, güey. O sea, como Francia está muy metida en el tema, pero con Ucrania, ¿verdad? Sí, claro. Pues al final, por los que todos los países que pertenecen a la... Se me fue el nombre de estos que se unen para... De la OTAN o la NATO. ¿Cómo? OTAN, ¿no? O NATO. La OTAN. Pues al final se tienen que defender entre ellos. ¿Pero a qué costo? Sí, está cabrón. Entonces, así como está la cosa de seguridad, ya acaba de decir Macron, ¿verdad? Que vamos a quitar todo ese plan. Creo que el plan era como que algunas embarcaciones fueran por el río Sena, ¿verdad? Así es. Como las delegaciones, no sé cómo le iban a hacer para que fueran avanzando por el río y toda la gente a sus alrededores iba a poder estar viendo. Sí, la idea estaba excelente, era muy buena, pero al ver tanta amenaza de algún ataque terrorista, pues el presidente está actuando y diciendo, ¿sabes qué? No me voy a arriesgar, lo voy a hacer adentro de un estadio donde tengo más seguridad, hay más manera de controlarlo que estando en las calles de París. Sí, ahorita son muy cabrones. Oye, y luego una nota, güey, chistosa, porque dicen, en un medio maratón gana un chino, ¿verdad? ¿Viste, güey? ¿Lo viste, no? Sí lo vi, güey, pero cuando vi la nota dije, ah, bueno, pues se vale, güey, los chinos están cabrones ahorita en todo. Pero ya cuando ves el video, güey, no mames, es una pinche burla, güey. O sea, estos cabrones van trotando, güey, o sea, van como si nada y le dan chance al chino, porque fue una carrera que se hizo en Shanghai o en Beijing o en dónde fue, güey. No fue un maratón. Pero en una ciudad china, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están los tres, no sé si kenianos o qué, pero se ven como los típicos que ganan siempre los maratones. Y estos güeyes así como dejándolo pasar al último y van trotando, güey. El otro güey pues sí se ve madreado. Sí, no mames, o sea, se ve madreado, pero al final son los mismos patrocinadores que lo dejan pasar. Y pues bueno, quería, quería ganar un chino, ¿no? Sí, a huevo, no más para que salieran las noticias. A huevo. Y digo, pues como idea, y si tienes el poder y los kenianos quedaron contentos con los patrocinadores que le dieron, pues bueno, está bien, ¿no? Oye, a ver, para muchas personas que no vieron, quiero pensar de los chinos, ¿no? Pues va a salir la nota, güey. Ah, fulanito ganó el medio maratón de la ciudad. Y hay gente que nomás quiere ver como el encabezado, ganó chingón y se acabó. Lo van a ver cruzando la meta. Pero no van a ver como todo el contexto, ¿verdad? Sí, sí, exacto, güey. O sea, al final, ¿qué tanto tu victoria te pertenece? Pues depende si lo que quieres es la nota, ¿sí, no? O sea, como lo que están moviendo es una imagen como país o como pueblo, de que sí se puede, que están ganando y que lo que quieras, pues órale, güey. Les funciona. Sí, a huevo. O sea, ¿cuántas cosas no pasarán a Cínico? De que estamos viendo algo, nos crea cierta imagen, ciertas... Y que resulta que era todo un montaje, güey. Sí, pues es lo que decían. Y empezaron a mamar con que ahora que va a ser la Fórmula 1 en China, que Mark Verstappen va a dejar ganar al... al conductor chino nada más por el simple hecho de ser de China. Ok. Y empezaron a mamar con eso. ¿Cuánta lana puedes dar para que gane tu país? O el representante de tu país, ¿no? Oye, y va a regresar entonces la Fórmula 1 a China, ¿verdad? Porque creo que... No, pues es la primera vez que se va a presentar en China. Nunca está, según yo. A lo mejor tengo el dato mal, ¿eh? No, yo estaba leyendo que en el 2019 se dejó y se va a volver a retomar... Bueno, se va a retomar ahora en el 24. Pues es que no mames, güey. Estás hablando de un mercado de... No sé cuántos millones de habitantes sean, güey. No entiendo por qué lo dejaron de hacer. A lo mejor por conflictos o lo que tú quieras, pero ¿cómo no involucras a países como China, la India, que son los más poblados del mundo? Sí, ya sé. Si de por sí, México... Este... Creo que las entradas o los... Sí, los ingresos de la Fórmula 1 por Checo Pérez son cabrones. Y no nomás México, ¿verdad? Todos los latinos que están en Estados Unidos con mucho dinero, pues, ¿qué les interesa? Sí, a la única que le fue mal fue a Las Vegas, creo. Ah, sí, cierto. Como que no les gustó. Pero... Porque también los precios estaban de... Exagerados, güey. O sea... Sobrevaluadísimo para lo que fue. Sí, no, pues... A ver... Digo, sí... Es que ya la Fórmula 1 se convirtió en algo carrón, güey. O sea... Como... Se está expandiendo... Están agarrando el mercado gringo, que no lo tenían tan fuerte. Ya tienen Latinoamérica. Están en Asia. O sea, está bien cabrón esa marca, güey. Ha crecido muchísimo. Y para ser un deporte tan carisísimo, güey. ¿Cuánto vale cada pinche carro? ¿Cuánto vale una llanta de un carro de Fórmula 1? Sí, está en otro nivel, ya. Oye, por allá me has comentado tú de una nota uniforme de equipo de Estados Unidos. ¿De atletismo? Algo de unos shorts. Sí, güey. Salió los nuevos uniformes de Nike para el equipo de atletismo. Y pues salió el clásico de los hombres, güey. Es el blanco con azul y el chorcito. Y el de las mujeres se hace cuenta que es un traje de baño. Ok. O sea, no trae chor, no trae nada. Y trae todas las piernas expuestas hasta arriba. Como un leotardo. Como un leotardo, exactamente. Y los han criticado porque pues nunca nadie ha corrido con un traje de baño. O sea, porque el de los hombres si necesita chorcito y todo eso. Todos sabemos la respuesta a eso porque siempre se puede salir un juego. Bueno, las mujeres como quiera tienen más su figura más formadita y no hay tanto peligro. Ahí nomás esperemos que no haya ninguna de esas de pelo pintado de morado y que de las que no se quieren rasurar iba a traerte el pinche Bush ahí volando. Muy feminista. Sí, digo, y fue nota porque pues luego, luego las mujeres salieron. Ay, ¿por qué los hombres con chor y nosotros exhibiendo? Nos dicen, ay, todas las ridículas que salen ahí así. Estamos en esos tiempos, Nico, donde el chiste es hacer pedo. Sí, la neta sí, güey. Yo creo que ya lo hacemos más por aburrimiento, ¿no, güey? Tenemos tantas cosas y todo pues bien, güey. Yo no sé, güey, que ya la gente está aburrida, güey. Y anda inventando mamadas para poder quejarse, güey. Sí, como que ya no hay una causa que pelear. Mientras más se va arreglando el mundo o la economía o no sé. Y tu vida se vuelve resuelta. Se va teniendo para escucharte, Nico. Sí, güey. No, no, no estoy diciendo nada, güey. Ah, ya, perdón. Sí. Ah, que, que, pues sí. Mientras más tu vida se resuelve y menos problemas tienes. Yo te estoy escuchando el monitor y te escucho bien bajito, güey. ¿Bien bajito? Sí, pero te digo, no sé qué pasó, güey. Ya lo arreglaremos luego y aquí, y aquí le estoy echando ganas. Por eso estoy tan pegado a la pantalla. Sí está cabrón, ¿verdad? Pero bueno, bajes del oficio del podcastero. Del podcast, sí. De señores de 40 años. Sin qué hacer, buscándose problemas, quejándose por los micrófonos. Problemas de hombre blanco. Ay, me escuché muy mal en mi podcast. Pobre de mí. Sufro un... No se grabó bien. Fue un mal día. Sí, problemas de privilegiado, tú sabes. Oye, Nico, y el año pasado que viajaste tanto, ¿ahora qué viajes tienes pendientes? Voy a... ...en junio. Voy a... Sí. Voy a Vallarta en julio. ¿En julio? Y en septiembre, no sé. Oye, déjame te cuento algo. Un día te mandé un mensaje para que me recomendaras o no el Vidanta, que fue una plática que tuvimos, que nos decías cómo te la hayas pasado ahí. ¿Por qué a mi papá le estaban ofreciendo como una semana de un tiempo compartido, güey? Entonces, dentro de toda la red de hoteles, pues estaba el Vidanta. Y nosotros no conocemos. Entonces, total, güey. Por X o por Y, no escogieron Vallarta. Creo que se iban a ir a Mazatlán. No me acuerdo cómo se llama la cadena que está en Mazatlán. Un ratito ahorita, güey. Perdóname. Sí, ni te preocupes. Total, güey. No lo escogieron en Vidanta, lo escogieron en Mazatlán, pero resultó que era un fraude. No sé. Vamos. Ajá, güey. O sea, como algo hicieron, hackearon las cuentas y después estuvieron vendiendo supuestos puntos en el... Hicieron un pinche desmadre, güey. Y era un fraude. O sea, en el sistema del hotel no estaba, güey. Lo manejaron como aparte. Pero también se nos hacía muy raro porque pues estaba barata una semana de que... Año nuevo, güey. Entonces yo decía, pero que no están bloqueados ciertas fechas para los que tienen tiempos compartidos. ¿Pero no pago nada de tu papá o sí? Sí pago. Pero la persona que le estaba recomendando eso, que dice mi jefe, no me dio el nombre, como que es una persona muy, muy, muy responsable y cuida mucho su palabra, le dijo, no, ¿sabes qué? Yo te respondo a ti y tú me depositaste tanto, güey, y te lo regreso. O sea, pero la persona que le recomendó a mi papá eso, que le dijo, es que yo no quiero... Yo lo tengo disponible, pero no lo voy a usar y tampoco quiero que se pierda porque es como una muy buena oportunidad. Y mi jefe, ah, toda madre, pues si tú no tienes chance de viajar y me lo cedes, ¿cuánto te deposito para que me agarres esa semana de año nuevo, no? Y valió madre, güey. O sea, dice mi papá, dice mi papá, me depositaron, pero desde su bolsa, güey. O sea, no hubo un reembolso por parte del sistema porque era un fraude. O sea, al final se... Sí, güey. Oye. Y que ya se chingaron a un chorro de gente con eso. Puta madre. Oye, pero te interrumpí con eso. ¿Vas a ir a Mazatlán? ¿En qué plano? No. Compas. Con los mismos, con los ingenieros borrachos del Ibero. ¿O sea, es una vez al año eso? Sí, pues es el segundo año que lo hacemos así tan seguido. La última vez fuimos... La primera vez fuimos a Casas Grandes a los 40 años de mi compadre Paco. Luego dejamos de salir y el año pasado fue Maza y otra vez va a ser Maza. Y van a volver al camino del Maza. Porque estos puñetas empezaron de que no, Bolivia y Colombia. Y dije, están pendejos, güey. No los van a dejar ir sus viejas, güey. Párenle a su pedo, güey. Y ya de quedamos. No, pues a Maza otra vez. Sí, tres días a Maza. Se van en dos camionetas. Ni a Las Vegas, güey. No es Maza y se acabó, güey. Se están dejando ir, güey. Sí, bueno, pero está bien, güey. Para que vayan más y no van a terminar dos, tres, güey. Y se acabó. Sí, claro. Nosotros ahora nos juntamos, creo que somos siete. El año pasado fuimos cinco. Ok. Ahí está bien. Entonces se van a poner bien, güey. Oye, ¿y el viaje de Vallarta para ese qué plan es? Es el de siempre, güey. El de julio con familia. Ah, ¿el mismo de Vallarta? No, 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 güey. Yo dije que ya no. O sea, le dije no. Si van a ir a Vallarta, yo mejor me voy a otro lado. Ok. Entonces pueden ir a cualquiera. O sea, no tienes un compromiso de amarrarte con una cadena, pues. Sí, exacto. Sí. No, y sinceramente, güey, el Vallarta está de hueva, güey. Te digo, te retienen ahí, pues. Y te obligan a hacer lo que ellos quieren que hagas ahí, güey. Sí, me puse a leer muchos comentarios de TripAdvisor y de varios lados y decían eso, que, güey, es una jaula de oro. Sí, exacto, güey. Y no, no. O sea, fuera en plan todo incluido, te lo compro. Pero ni siquiera es todo incluido, güey. Dicen que duele más los viajes cuando no los haces todo incluido, que es como plan europeo, creo, ¿no? Se dice exacto y que bueno, por eso es que no me acuerdo cómo se llama ese libro que leí, que era como cómo buscar que el dinero te dé la felicidad. O sea, como siempre dicen el dinero no da la felicidad. Y hay otra parte que dice si te lo dan, no estás mamando. Y este güey al final dice vamos a agarrar estudios para demostrar cuáles son las cosas que el dinero sí compra la felicidad. Y entonces dentro de muchas cosas como la caridad y otras hablaban de el tema de las experiencias compartidas, o sea, como viajes, conciertos y eso y compartidas porque vos vas como tú con amigos y otro con familia y decían que ya cuando vas a viajar dice no lo hagas en plan de europeo, de que tráeme la cuenta cada vez que cenas de que se me antojó un refresco. Dice porque está culerísimo güey. O sea, cuando tú desde antes pagas el viaje, vamos a pensar que lo pagaste tres meses antes o en tu paquete ya pagaste, te llegó el corte de la tarjeta, pagaste tu estado de cuenta y todo. Y cuando vas al viaje y ya lo pagaste, ya te vale madre güey. Como que disfrutas sin la culpa de que te están vendiendo bien caro, de que la propina no sé qué. Entonces, pues si te la compras a la delvidanta, güey. Si vas a un lugar donde estaba carísimo todo el tiempo y sientes que se están chingando y no te puede salir, está horrible, ¿no? Oye, no estabas conectado. Hasta ahorita me voy dando cuenta y digo, ¿y por qué me veo tan grande en Instagram, güey? Pues no estás en Instagram, güey. No mames. ¿En serio? Digo, no, sí, un rato sí, pero ahorita no estás, güey. Te acabo de mandar la invitación otra vez, güey. Qué raro, güey. No, está cabrón. Ahora, ¿sabes qué nos pasó ahora con la tecnología, güey? Digo, mientras siga en Facebook, güey, y se grabe la compu, güey, y ya saldrá la semana completa, güey. Para poder subir a YouTube. Sí, claro, al final en YouTube se va a subir completo, pero hasta ahorita me di cuenta, güey, yo de puñetas también. Y Estefi te lo estaba viendo, se me hace que ya ya no me avisó. Pues ya agotamos los temas que teníamos para esta ocasión, Miri, ¿cómo? Sí, pues sí, mira, te digo, como que ya lo platicamos bien, creo que va a salir bien en en la edición, güey, el completo, y pues creo que como queda se cumplió con lo que decimos y ya llevamos tres semanas seguidas grabando. Luego. Ah, bueno. Ya, ya le llevamos. Sí, es mi lado. Pues qué bueno que nos pudimos conectar, Miri, Nico. Nos vemos la semana que entra a ver con qué temas nuevos que temas nuevos traemos. Yo mañana voy, el fin de semana pasado me fui a la lucha libre. Oye, güey, espérame, ¿tu cumpleaños, güey? ¿Fue tu cumpleaños? Sí. ¿Ni te hablé? El sábado, sí. ¿Qué, Perú? No sé por qué no nos pudimos conectar. No, lo que pasa es que el sábado tuve como una comida, güey. Pero fue en casa de mis papás y hasta cierto punto estaba también como anfitrión, entonces como que andaba ahí medio en chinga, este, entonces sí, sí hubo varias llamadas que me entraron y que no pude atender o que no pude contestar bien. Este, pero sí, pues me la pasé a tu madre, güey. Fue chido el sábado. Está bueno, Milano. Sí. No, pues, está bueno, Milano, pues nos vemos la semana que entra, carnal. Gracias por conectarme y disculpa por los inconvenientes técnicos. Sí, ya sé, pero pues así pasa, güey. Este, aquí nos vemos la próxima semana. y aquí, pues, lo último de Instagram ya no te viste, güey. Nunca me he puesto hasta ahorita, güey. ¿Quién sabe desde qué horas te desconectaste, güey? Es que yo no veo pero el celular lo tengo volteado con la cámara trasera. Simón. Pero no, pues ni modo, hay que corregir esos detalles para la que siguen. Está bueno. Pues bueno, gracias, Milano y gracias a todos los que llegan a ver este podcast, gracias a los que se conectaron. Si todos salen bien, nos vemos la semana que entra ya con un poco de mejoras técnicas. Sí, ya voy a ver.